Ya ves, no es cierto Por más que te creías nadie muere por amor Me cansé, no pierdo mi tiempo No soy aquel ingenuo que en tus labios se perdió Tiras la piedra, escondes la mano Siempre te haces la víctima Te quité la máscara del engaño Márchate y no vuelvas más Porque no soy aquel idiota que Moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer No vuelvo en tu juego a caer Tú que te creías que nadie reemplazaría Ese amor barato que al final fue porquería Porque no soy aquel idiota, no te quiero Ya sé que duele por dentro Saber que no me importa si te mueres de rencor Se ve, se nota de lejos Que anhelas atraparme pero ya se termino Tiras la piedra, escondes la mano Siempre te haces la víctima Te quité la máscara del engaño Márchate y no vuelvas más Porque no soy aquel idiota que Moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer No vuelvo en tu juego a caer No vuelvo en tu juego a caer Tú que te creías que nadie reemplazaría Ese amor barato que al final fue porquería Porque no soy aquel idiota, no te quiero No vuelvo en tu juego a caer No vuelvo en tu juego a caer Yo, Dice We are this Porque no soy aquel idiota que Moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer No vuelvo en tu juego a caer No vuelvo en tu juego a caer Tú que te creías que nadie reemplazaría Ese amor barato que al final fue porquería Porque no soy aquel idiota, no te quiero